Bienvenido a la única trivia de deportes de México. MVP Trivia. Conectate de lunes a viernes a las 8 de la noche. Por la app de TV Azteca Conecta y muestra tu valor participando. Buenas tardes, bienvenidos al programa favorito de las tardes. El día de ayer, enamorándonos, se dio este espacio para la gran cobertura que hizo el equipo de Ventaneando por el fallecimiento de José José. Estaremos al pendiente de todo lo que siga sucediendo con esta situación. Pero quédense con nosotros porque miren una probada de lo que sucedió en los rápidos de Veracruz. Íbamos muy bien en el recorrido. Creo que íbamos como en primer lugar, segundo lugar. Más adelante les mostraremos todos los detalles de este incidente. Pero es momento de portal. ¿Quién lo quiere? ¿Kevin? ¿Soy yo, voy yo? ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Venga! A encontrar el amor. ¿Quién viene por Kevin, mi querido Adrián? Pues nada más y nada menos que Dana González, que tiene 32 años. Es de la Ciudad de México. Es modelo y empresaria. Le gusta leer y hace cuatro años que no tiene una relación. Hola, Dana. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy feliz. Muchas gracias por venir por mí. Y bueno, cuéntame, ¿qué parte de tu cuerpo te gusta más? Realmente me gusta todo mi cuerpo. Pero más bien te puedo decir qué le gustan a los hombres de mi cuerpo. A ver, dime, ¿qué le gustan a los hombres de tu cuerpo? ¡Cuéntanos! Los hombres son muy visuales, entonces yo creo que se fijan más como en el busto, en las pompas. Entonces, bueno, considero que mi cuerpo es anatómico. ¡Imse! Hola. Hola. ¿Tú cómo le vas a hacer para que Kevin deje de ser tan coqueto? Porque fiesta la que va, fiesta en la que liga. Eso no pasó. ¿Por qué lo dices? O sea, jamás no ha pasado eso. ¿Qué opinas, Dana? Pues considero que todas las personas somos coquetas, y más con unos tragos encima. Yo no soy la excepción, yo también soy muy coqueta. Pero considero que cuando te interesa una persona, pues existe un margen de respeto. Iván. Oye, esa pregunta es para ti, Kevin. Si tuvieras la posibilidad de armar a tu chica ideal con la característica de las amorosas, ¿cómo sería? Pues, bueno, la voy a responder con mucho respeto, primero que nada. Yo creo que con la voz de la bebecita, la actitud de cerrar. Y con los ojos de Carmen. Ah, ok. Gracias. Norberg. Yo tengo una pregunta. Bueno, yo he salido con Kevin, y la verdad es que esas personas que salimos, se echa piropos a las mujeres, y le chifla, y toda la cosa. Yo, ¿tú qué harías si de repente va contigo y ve a otra, y le echa un piropo, le chifla, algo así? ¿Tú qué harías? Pues, considero que si hace eso, realmente no le interesa estar conmigo. Considero que las mujeres nos tenemos que dar a respetar, entonces, si no existe ese match o esa química, pues de plano no funcionamos. En el público, pregunta. Adelante. Hola, mi nombre es Esteban, y vengo desde Costa Rica. ¡Saludos a Costa Rica! La pregunta es para los dos. ¿Qué crees que podrías aportar para el crecimiento personal de tu pareja? ¿Dana? Considero que, bueno, soy mayor que él, tengo más experiencia, y bueno, pues considero que tenemos muchas cosas en común. Yo sé que él es barbero, yo tengo negocios con mi hermana del mismo ramo, entonces en esa parte podemos complementarnos en el lado profesional y apoyarnos. Y en lo personal, considero que, pues, soy una mujer muy respetuosa, muy responsable, pero también me gusta divertirme demasiado. ¿Tú, Kevin? Pues yo creo que una relación como tal es tratar de ser equipo con tu pareja, y si la puedo apoyar en cualquier situación, así sea como sentimental o algo de trabajo, voy a estar ahí, o sea, busco hacer el equipo con la persona. ¡Dana! ¿Quieres saber algo más de Kevin? Sí, claro, sí, de hecho quiero saber, Kevin, sí, ¿cuál es tu hobby favorito? ¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando no estás aquí en el programa o en tus labores profesionales? Pues en la universidad juega fútbol americano y yo creo que es lo que más me gusta, lo he hecho desde pequeño y lo seguiré haciendo yo creo que siempre. ¡Guau, bailate! Pónganse de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Pues ha tenido uno que otro resbalón, mi querido Kevin, no le ha ido muy bien en sus citas, esperemos que esta vez sea la oportunidad que realmente está buscando. A ver, bebeshita, con tu voz que le gusta a Kevin. Ay, bebé, sí, las mujeres perfectas tienen esta voz tan afelical, imagínate despertarte en los días. ¡Qué lindo! Sí, re bonito. El Brandon me ama eso, todas las mañanas. Bebé, deberían irse de cita y así porque siento que ya eres Mitchell 2, ¿no? O te falta tu suri, ve por tu suri, ándale, vamos. Tengo que encontrarla primero. ¡Hosky! Sí, yo creo que es muy madura, como a ti te gustan. Yo no sé si ella ahí tenga algo que ver con Bo, ¿no? Porque hasta donde yo sabía, ellos dos se conocían, no sé si sigan saliendo y eso, pero espero que te la deje libre para que la conozcas bien. Cerrat. Oye, qué padre que te encante mi actitud. A todos los hombres les encanta mi actitud, obvio. ¿No? Oscarín. Oye, pues yo, mira, es más grande que tú, agárrala de maestra. De maestra para que te enseñe, ¿eh? Ay, Oscarín. Juan Carlos Acosta. Pues, se me hace, Dana, como muy desenvuelta. Siento que tus respuestas como que sorprendían o incomodaban un poco a Kevin. Esa fue como mi percepción. Creo que a veces esta parte de tomemos y coqueteamos y hagamos y no sé qué, creo que, digo, es bueno que nos mostremos de repente tal y como somos, pero ya cuando tengamos más confianza, creo que para el inicio se me hizo como demasiada información en algunos aspectos. Ok. Definitivamente a mí me gustaría que tomáramos un poco ambas partes, sí, tanto el flechado como el amoroso. La parte espiritual de que estoy buscando en una relación antes de irme por un impulso, ¿sabes? Me gustó, no me gustó. Es como que siento energéticamente con esa persona, pedirle a mi ángel efectivamente la guía, si es la persona correcta o no. Y evidentemente algo que yo quisiera ver es, obviamente aquí que haya como una conexión. Yo definitivamente sentí que Kevin sí se percibió un poquito intimidado por Dana. Y Dana, te siento muy fuerte, muy inteligente, muy líder. Me encantó mucho tu actitud, pero la verdad creo que no hay mucho macho entre ustedes. Es mi percepción personal. Ok. Elisa. Exacto. Sumando a lo que dice Ari, es como que tengan claro si realmente quieren empezar una relación o simplemente vienen a querer jugar, ¿sí? Porque Dana se ve que lo que quieres mostrar es que tú tienes una vida antes de llegar a esta relación y la quieres defender a capa y espada, pero sí como te rebasa esa actitud y a lo mejor da un poquito de incertidumbre o miedo. Y bueno, pues Kevin, tú decides, ¿no? En efecto, usted decide, muchachón. ¿Qué va a suceder con ustedes? ¿Se van de cita? Bueno, pues te agradezco mucho, pero yo creo que no. Gracias. Pues bateada. Ya eres bate, bate bateado. ¿Dina, dónde vas? ¿Dina, Ana? ¿Dina, Ana? ¿Dina, Ana, te he bateado? ¡Sí! ¡Bateado! Ya me bateé. Dana, ya se iba, pero queremos saber por qué la batea. ¿Pero por qué la bateaste? Sinceramente, o sea, estás muy guapa, pero con los especialistas estoy de acuerdo. Yo creo que esas preguntas sí me incomodaron un poco. O sea, no porque esté mal, pero tal vez porque creo que no está bien al principio conocerse de esa forma. Y son cosas que realmente no busco una relación. Entonces, ¿para qué te hago perder el tiempo si desde el principio sé que no va a funcionar? Bueno, pues ahora sí lo tenemos claro. Entonces, vámonos, por favor. Ahora sí. Y gracias por regalarnos este Minuto de Amor en Atiza Paz. Estamos muy felices porque llevamos a cumplir cuatro años de ser amigos. ¡Ándale! Estamos emocionados de los cuatro años de amigos. ¿Y el abrazo de amigos dónde está? A ver, a ver, a ver, eso, el abrazo. Le mandamos saludos a la familia Lara y que mi hija ya tiene novio. ¡Ah, ya tiene novio! Sí. ¿Tan chiquita? Está chiquita de tamaño, pero de edad ya, tiene tres. ¿Está bien? ¿Te da gusto que tu mamá te deje tener novio? Sí. Que no se pierda, que no se pierda la tradición de Atiza Paz de embarazarse a los 14. ¡Que no se pierda! ¡No! Estamos muy felices porque mi abuelita iba a cumplir 80 años con nosotras. ¡80 años! ¿También estás feliz? Sí. Y un saludo para tu abuelita. ¡Muchas felicidades, abuelita! Le mando un saludo a mi abuelita y a mi prima que no pudieron venir. Y le mando un saludo a mi maestra que me va a regañar. ¡Ah! ¿Por qué te va a regañar? Porque no fui a la escuela. ¡Ah! Entonces sí te va a regañar. ¡Sí, eh! ¡Dale, dale un correctivo, pollo, un correctivo! ¡Ahí está, correctivo del pollo! Gracias por el minuto de amor que nos regalan. Y Karina y Memo están de cita, aunque Memo estaba muy aventado, pero Karina un poquito fría. Vean por qué. Esta cita empezó muy bien. Hoy me desperté con ganas de todo. Ok, ¿y qué es todo? Yo en algún momento le dije, oye, pues vamos a hacer pole dancing y me dijo, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Ahora sí, Karina. Un machito alfa para ti. La verdad es que Memo es muy bueno para bailar el tubo. Soy muy mala, pero bueno, intenta seguir el paso. Y me gusta verle la cara así de, ¡ah! Bueno, muy padre tu baile, me encantó, muy sensual, muy cachondo y todo lo que tú quieras. ¿Pero qué onda con los likes? ¿Por qué le estás dando likes? A mi amiga Manolo leí ese fueguito de texto. El tubo, la bailada, el beso, o sea, todo estaba súper bien. No le di ningún like. Le hice varios likes. Él es fuego, yo soy fuego. Tocamos ese tema y ¡pum! Es que esto no te interesa y punto. Si me interesara cualquier persona, que no es tú, ¿sí? No estarías tú ahorita aquí. Me voy bien. Aprendí mucho de ella hoy. En lo bueno y en las enojadas. Pues la verdad yo me la paso muy bien con Memo, es muy divertido, pero ya vi que tiene el carácter muy fuerte igual que yo y estamos chocando en eso. ¿Mucha explosión? Un poquito. Sí. La verdad, cuando nos reímos mucho, nos reímos mucho, pero el tema es de que el fuego, el fueguito que le puse a ella, pero la última vez que ella estuvo aquí hablando, yo le dejé hablar. Pero la cosa es, al fuego que yo le puse fue porque ella salió en esa historia, no fue porque su amiga estaba ahí. Si le hubiera puesto 20 mil fuegos a cualquier otra cosa, pero es un tema que está tocando y tocando y tocando. Y la verdad no, o sea, no me gusta repetir las cosas. Si ya me dijo una vez hoy, no me gusta que le pongas esas cosas a mi amiga, está bien. Pero si me lo sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo, yo lo veo como una pequeña excusa para que, pues obviamente estemos todo el tiempo peleando. ¿Tú crees? ¿Crees que con esto te lo dejó claro? O no está tan claro, pero creo que con esto se van a aclarar tus ideas. Mira lo que te mando. Memo, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. La verdad es que en estos momentos estamos en una etapa, yo diría que de crisis, porque cada vez que estamos juntas, yo sé que nos la pasamos muy bien. Créeme que yo pensé llegar más contigo, pero lamentablemente nos estamos volviendo una pareja tóxica y eso ya no me gusta. La verdad es que me está dando miedo a eso. No me siento preparada para eso y la verdad es que ahorita no quiero estar en esa situación. Me fui de México por ahora de viaje. Si tú quieres ir a bagateados el jueves adelante, estás en todo tu derecho. La verdad es que necesito un tiempo y ese tiempo me lo va a tomar acá. Así que disfruta y no te quiero atar y espero que me metes a la persona que te quiera, le valore y que no se vuelva a tráxica como nosotros. Así Karina se fue de México por unos días y pues creo que está muy clara en su mensaje. Bebesita. Qué raro de Karina, ¿no? Siempre hace lo mismo y tú debes sentirte orgulloso y decir, ¿sabes qué? Voy a venir a bagateados, me vale. Porque siempre hace lo mismo, bebé. Fuiste una víctima más, sale y finge una relacióncita y después no pasa nada. Así es. Oski. Sí, yo también veo algo muy raro porque desde la vez pasada como que te quería bagatear, pero no tuvo el valor y siguieron fingiendo esta situación. Entonces, yo a ti te veía como más enganchado que ella, entonces yo creo que deberías de tomarte un timo para sanar esa situación y sí darte la oportunidad de venir a los bagateados. Cerrado. Ay, pobre señor. No sé qué, ¿de qué te ríes, Oscar? No sé qué me da más tristeza o risa, si lo que te hizo Karina o que le sigues robando las calcetas a Oscarín. ¿Qué onda, amigo? Ay, mis calcetas. Ay, no las encontraba, Oscarín. No inventes. Oscarín. Ya vi dónde están mis calcetas. Oiga, mira, ¿qué le digo? Mire, Karina no tuvo el valor de venir y decírtelo en la cara. La verdad, así te botó como un objeto, un trapo, como unas calcetas, así, la verdad. Entonces, tú ten dignidad, ten dignidad y agárrese los pantalones, mi hijo, eh, agárrese. Y las calcetas. Y las calcetas. Pues, Memo, entonces ya te batearon a la distancia. Vamos a batear. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! Karine. ¿Qué pasó? Me lo quiero robar. ¿Te lo quieres robar? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero la decisión es de Memo. A ver, Memo. No, preciosa, ahorita no. Ahorita no. Muchas gracias, pero no gracias. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! Ay, 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 pues, bueno. Memo es bateado. Y Karine también, señores. Pero yo quiero recordarles que este jueves, el día de mañana, vamos a estar en Cuauhtitlán, Iscali. Así que, por favor, no se lo pierdan. Nos daría muchísimo gusto que nos acompañaran a partir de las 12 del día para conocerlos, tomarnos fotos con ustedes y que nos cuenten un minuto de amor. Porque, de verdad, tenemos muchas ganas de estar ahí y deseamos que ya sea mañana. Te dije, están hablando mal de ti. Debería decirle que no se manejan así de ti. Dice que Oski habló muy mal de mí. No sé si sea verdad. Pues ya nos tendrás que decir, Oski, si hablaste mal de Robi. Pero Amalinali tuvo una intervención del más allá en medio de su cita con Hugo. En la cita me sentí muy divertido en momentos y en otros momentos me sentí muy incómodo. ¿No eres celoso? No, para nada. Sí, le marco a Jorge. Bueno, ¿dónde estás? Voy a ir para un evento. ¿Y tú? ¿Con quién? Con el Habana. ¿Y por qué no me pediste permiso? Oye, te quiero invitar a un lado. ¿A dónde? A comer churros con mi flechado. ¿Vienes? Entonces, al rato nos vemos. Te quiero. Lo verdad es que no le creo de que sea muy seguro y que no sea celoso. Esta parte de como que de repente preguntarme cosas que siento que no le había de preguntar, sí me sentí un poco incómodo. En especial cuando fue lo de su nombre. Todavía no entiendo por qué hubo tanto conflicto. No puedes pronunciar mi nombre. A ver, pronuncie mi nombre. En general la cita yo creo que estuvo bien, un poco raspada, pero todo fluyó como creo que debiera de fluir. Pues yo creo que esta cita sí estuvo muy raspada, Malina Ali, porque te dejó plantada. Ya vi. Ya eres bla, 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 plantada. Ya eres bla, 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 plantada. ¡Bien! Y será que Hugo te dejó plantada por estas imágenes, porque ayer te vieron llegar aquí a TV Azteca muy bien acompañada. Ahí estás. Ahí estás. Van llegando muy tranquilo, platicando. Y con quien te vemos es Emilio. Sí. Que todo mundo conocemos. Emilio fue amoroso, anduvo con Kaylin un tiempo. Ajá. Y ahí te vimos llegar. ¿Qué pasó? Sí, es que esa vez estaba ahí por mi escuela y pues yo me llevo, bueno, ayer. ¿Eso fue ayer? Sí, ayer. ¿Ayer? Estaba muy cerca de mi escuela y me dijo que se iba a ir a TV Azteca y le dije que sí. Y me dijo que estaba por ahí, que se quería pasar por mí. Bueno, que se quería pasar por mí. ¿Pero fue casualidad o fue por ti a la escuela? Fue por ti a la escuela, pero porque andaba por ahí. ¡Ah! Así nada más. ¡Ay, a Malin lañando cerca! Pero no solamente fue eso. Porque también en plena cita le estás marcando a DJ Jorge. DJ Jorge, ¿qué tiene que ver ahí? No, no, no. Eso fue como una prueba porque él sabía que yo tuve algo que ver con Jorge. Entonces, no, tuve. O sea, tuve algo que ver con Jorge. ¿Pero era necesario hacer ese tipo de pruebas? Vamos a ver qué opinan los especialistas porque digo, no sé si era necesario, Juan Carlos. Definitivamente no creo que sea necesario, Malin Ali. Yo siento que muchas de las cosas que suceden en el programa pareciera, o esa impresión nos das a nosotros, que las tomas como a juego. Que no hay como una seriedad en esto de buscar el amor, que hay más como una actitud de protagonismo, de estar como en boca de la gente, de que se hable de ti. De buscar como el sobresalir de alguna manera. Es válido el querer hacerlo, sin embargo la intención del programa es otra. No le veo ningún caso, para mí se me hace como una falta de respeto el llamarle a alguien más cuando se supone que todo ese tiempo lo tienes que estar invirtiendo en conocer a una persona. Que llegues o no con alguien más, en este caso Emilio, bueno, creo que la única verdad la tienes tú. Pero más allá de lo que nos puedas confundir a nosotros o a la gente, es que yo te recomendaría que tú misma no te confundieras. ¿Quién te llama la atención? ¿Quién te gusta? ¿Y hacia dónde vas? Ariadna Tapia. Gracias. Amalina, definitivamente lo que hiciste no fue una prueba, una prueba para quién, para ti, una reafirmación de tu propia autoestima, a ver qué tanta atención podrías captar de tu flechado. Cuando él vino por ti, se formó por ti, esperó por ti, te buscó, esperó que le dieras la cita, ya no necesitabas más pruebas. Creo que sinceramente estás jugando. Aquí nos has dicho que no te interesa DJ Jorge, luego le marcas, le dices que lo quieres mucho, que si quiere comer churros. O sea, siento definitivamente que la actitud de tu flechado de no venir fue lo más digno, porque sí estabas jugando. Así que yo te invito a que madures y a que reflexiones. Elisa. Exacto. Yo creo que requieres tener cuidado en generar esta confusión, porque a veces hay gente que creemos que si no hay dolor no hay ganancia. Y a lo mejor puede ser que simplemente tú estás como enamorada del amor y estás en este ciclo de estar teniendo problemas en las relaciones, porque eso es lo que te mantiene viva. Entonces, simplemente cuidar esa confusión, porque no te va a llevar a nada bueno. Juan Carlos, si tú quieres que Amalina Lee cambie interiormente para que pueda cambiar también la forma en cómo se relaciona con las otras personas. Yo siento que ella, claro, nos está transmitiendo como aparentemente un trabajo de amor propio que estás haciendo en ti y lo vemos, te vemos muy guapa, te vemos más delgada, te vemos más segura. Pero creo que el trabajo físico no es suficiente y puedes hoy estar como guapísima, pero puedes tener una autoestima pisoteada, por lo cual haces como muchas cosas. Entonces, pues por esa razón quiero invitarte a que nos acompañes este próximo 11 al 13 de octubre a este retiro que se llama Amate Mujer. Entonces, ya te había invitado anteriormente, pero espero hoy sí nos puedas acompañar. Y Carmen, también estaba pendiente la invitación de Karime. Hoy me dolió lo que le hizo Memo, porque vi que ella como que, digo, más allá como de la burla que todos le hicieron, que me pareció muy mala onda, la verdad. Porque creo que era como algo que ella le nació hacer. Entonces, creo que Karime, pues, si nos puedes acompañar también. Claro que sí, Karime. Karime ha estado haciendo como un trabajo de amor propio y de autoestima. Y pues, bueno, te hemos visto muchos cambios y este también te va a ayudar mucho. Gracias. Aprovechenlo. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Pasen a sus lugares, chicas. Gracias. ¿Quién quiere portal? ¡No! Este portal es para ti, DJ Jorge. DJ Jorge, sé que tienes muchas aficiones y una de ellas es el fútbol. En una ocasión te quedaste esperando ver ese partido con alguien tan especial. Y aquí nos compartes un momento íntimo. Yo tenía 11 años cuando mi papá falleció. Falleció en el 2010. Falleció en el 11 de junio, justamente en el partido de México-Sudáfrica. Y el 16 de junio es mi cumpleaños. Él, antes de fallecer, en la mañana, nos paramos porque era muy fanático del fútbol. Y él, antes de irse al hospital, porque no se fue ni grave ni nada, me dijo que lo esperara para ver el partido. Y pues, me quedé esperando. Ahí le dio una enfermedad porque de chico estaba malo del hígado. Y de grande, pues, le dio cirrosis. Y duró con cirrosis como tres años. Yo a mi papá le diría que gracias porque nunca nos dio un mal ejemplo. Somos lo que somos, mi hermana y yo. Hemos luchado siempre por lo que queremos. Nunca nos hemos dado por vencido. Pues, le diría que muchas gracias. Lo bueno de estos momentos íntimos es que ahí conocemos una parte de su historia que no imaginábamos. Gracias por abrir tu corazón, Jorge. Y yo sé que desde el cielo, tu papá está contigo y está viendo todos los partidos que tú ves. Vamos a recibir a tu flechada. ¿Quién es mi querido Adrián? Claro que sí, güerita. Recibamos, por favor, a Saray Camarillo. Tiene 26 años, es de la Ciudad de México. Es estudiante de Ciencias de la Comunicación. Le gusta explorar la ciudad y hace cuatro meses que no tiene una relación. Bienvenida. Hola, gracias. DJ, Jorge. Hola, Saray, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Jorge? Muy, muy bien. Yo quería saber, o sea, tú eres como de esas personas que... que... que su relación pasada todavía como que guardan algo de su ex. No, siento que el terminar una relación es cerrar un ciclo y pues los muertos enterrados están. Entonces, es lastimarte tú mismo el seguir conservando cosas de tu ex. Bueno, así como se ve, Jorge, como que es muy buena onda, dice que tiene de repente su entrenamiento como súper pesado y se pone de repente como muy al tú por tú con las chicas. Entonces, ¿tú cómo lo vas a hacer cuando tengas alguna discusión o algún inconveniente con él y se te ponga toda loca? Bueno, pues... Intenso. Creo que es como cualquier persona. Todos tenemos momentos en los que estamos un poco intensos y es eso, más que nada. Y los problemas se solucionan hablando. Quizá en el momento, por lo mismo del calor del problema, no piensas. Entonces, es mejor quedarte callado un momento, dejarlo que él se exprese totalmente y ya ha pasado un momento, unas horas o un ratito, ya tú le dices a él, ¿sabes qué? Estás mal por esto, esto y esto. Yo lo considero así o al menos yo. Es mi manera de tratar de solucionar un problema. Roby. Mi pregunta es para ti, Saray. Fíjate, ahorita acabamos de ver que Amalinali no ha olvidado a DJ Jorge y es por eso que en sus relaciones todavía le está llamando. Si tú en algún momento DJ Jorge le marca a Amalinali, ¿cómo reaccionarías ante eso? Pues depende, porque puede ser que sean solamente amigos. Digo, al final de cuentas, él está en todo su derecho para tener amigos o amigas. Igual que yo. Puede ser que yo le llegue a hablar a un exnovio que me lleve súper bien con él y que seamos amigos, pero no pasaría nada siempre y cuando hay confianza. Se supone que es una relación y en una relación tiene que haber confianza. Eso sí. Fanny. Bueno, yo definitivamente no creo que él haga eso. Estaba con Amalinali maquillándonos y eso y entonces ella le llamó a Jorge y le dijo, oye, ¿puedes venir por mí y ayudarme con mi maleta y eso? Y luego, luego, o sea, llegó ni en un minuto. Entonces, pues yo creo que él todavía anda ahí como sobre de... Ah, cierto. De Amalinali y lo sabes, perfecto. Entonces, pues yo creo que deberías de ahí ver cómo manejar esa parte de... Y ya. ¿Por qué tan desesperados aquí? Es cierto. Yo el otro día vi que él estaba platicando con Amalinali y entonces a Amalinali le dijo que le iba a dar un beso, pero que se le iba a dar allá atrás para que nadie viera. Ajá. ¿Cómo? ¿Se andan poniendo de arriba para darse besos escondidas? Claro que sí, porque... Claro que sí, porque... Esos esquí. Ay, ya, son bien mentirosos. No, eres un mentiroso. Estaban ahí, estaban ahí y ella te dijo, te doy un beso, pero ahí atrás. Y tú normalmente pusiste tu carita de perrito. Claro que sí. Ah, es cierto, Carmen, nunca... ¿Es cierto eso, DJ Jorge? No, ¿quién sabe de dónde está cantando las cosas tú, Oski? Oski, no tenemos las pruebas. ¿Grabaste algo? Sí. Recuerden que hay una recompensa. Bueno, Oski, recuerden que hay una recompensa si ustedes muestran pruebas de uno de los amorosos en situación cariñosa cuando no están saliendo de cita. ¿Ok? Ahí está. ¿En el público preguntan? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica. La pregunta es para Jorge. Jorge, si estuvieras muy enamorada y tu pareja te pidiera que dejaras de tocar en los antros, ¿lo harías por amor o terminarías tu relación? Pues creo que, o sea, no tiene nada de malo que yo toque en los antros porque es parte de mi trabajo y de hecho yo no voy a hacer cosas malas, de hecho yo no tomo, no fumo, no me drogo nada. Entonces, yo siempre voy a trabajar y creo que eso estaría mal y no llevaría nada bueno. Eres un chavo muy sano, que te encanta lo que haces. De pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. A ver si este chico sano, este chico divertido se va a una cita después de escuchar a nuestros críticos. Así es. Bebesita. Bebé, yo creo que te sientes más bien como acosado por Amalina. Ya dile que ya te tiene harta. Harto. Oski. Sí, yo digo que digas la verdad de la situación porque yo los escuché, no lo puedes negar. De verdad. Wow, DJ Jorge, ¿qué te hiciste hoy? Te ves muy sexy. No es cierto, era una broma. Amigo, ya nos ande juntando ahí con Amalinali, ya, ¿para qué andan en esos chismes, eh? Ya no anden eso. Se van de cita. Entonces, pues, es que la, bueno, eso de que, de hablar con el ex y todo eso, no me gusta, eh. Pero ¿estás de acuerdo en que igual tú te estás buscando a ella? No, no, jamás, bueno. Bueno, ¿qué ella puede decir? También Amalinali Plena se está hablando contigo. No le hablo, de hecho, ella puede decir, yo no le hablo. No nos hablamos. Mejor de no, sí o no, no le des vueltas. No, es bateada entonces. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! Pues bueno, acompaña más cerita. Al contrario. Y nuestros amorosos se fueron el fin de semana a Veracruz. Allí estuvieron Marian, Alan, Jeff y Yamilet. Vean cómo se la pasaron. ¡Gracias! 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 Bienvenido a lo bueno, lo malo y lo feo de los amorosos. Jesús, lo bueno. ¿Qué será lo bueno de Jesús? Más adelante lo veremos por los destrampados. ¿Quién quiere portal? ¡No! Este portal es para ti, Norbert. Con todo y puertito. Bruno, ¿también anda en la búsqueda del amor? También él, también él está. También. Vamos a ver quién es tu flechada, mi querido Adrián. Claro que sí, güerita. Es nada más y nada menos que Astrid Estrada. Tiene 26 años, es de la Ciudad de México. Es estudiante de diseño de interiores. Le gusta conocer museos. Hace seis meses que no tiene una relación. Y ella no viene sola. Trae un perrito llamado Lucy, que tiene cuatro años. Y es un salchicha. ¡Qué bonito! Hola, Astrid. Hola. Oye, quisiera saber, ¿qué proyectos tienes tú ahorita en mente, así, bueno, a futuro? Bueno, a corto plazo es obviamente terminar mi carrera. Actualmente estoy estudiando diseño de interiores. A mediano plazo, pues obviamente dedicarme a lo que estoy estudiando. Y estar, bueno, forjando mi empresa. Y a largo plazo, pues me veo ya como en un balance como muy general en mi vida. Y ya también como con parejas. Pues sí, todo un balance en mi vida. ¡Perfecto! ¡Jorge! Bueno, Norbe, tú eres muy besucón. Vamos de antro, besas. Bueno, pero a ver, dime, ¿cuál ha sido el beso del cual te dices que te arrepientes? ¿Te has arrepentido alguna vez? ¿Un beso del cual me he arrepentido? Pues no, de ningún beso me he arrepentido. Muy bien. ¡Guillermo! A ver, pues bueno, ya ves que ya están sacando los trapitos al sol, que Norber es medio canijillo, ¿no? Pero, pues bueno, ¿ustedes qué opinan? A ver, ¿la cuestión de la intimidad es algo que se planea, se da, debe de haber algún tiempo? O sea, ¿qué opinan ustedes de eso? O sea, porque pues por ahí dicen que Norber es medio chamaco calenturiento. Entonces... Bueno, obviamente sí se planea, porque depende de cómo vayas conociendo a las personas, pues es como se va dando la situación. No puedes forzar absolutamente nada. Entonces, pues digo, si él en su momento quiere ya tener una relación y yo todavía no estoy dispuesta, pues obviamente todo a su tiempo. Alba. Hola, esta pregunta es para los dos. Norber se cuida mucho físicamente, pero... Bueno, los dos se nota que se cuiden mucho. Pero, ¿cómo podrían cuidarse intelectualmente? ¿Qué se aportarían ambos? Bueno, yo en lo personal, a mí la verdad en ratos libres, bueno, yo soy ingeniero, y la verdad en ratos libres me gusta estudiar un poco acerca de mi carrera. Me gusta luego, de repente, si tengo dudas sobre mi carrera que me quedaron, de repente me gusta leer o me gusta andar viendo ecuaciones y así. Pues yo creo que me gustaría hacer lo mismo con ella, enseñarte cosas que yo sé y cosas que tú no puedas enseñar a mí. Muy bien, en el público pregunta Brandon. Pues mira, Astrid, yo a veces con Orbet, ahí atrás de Brunito y de esa cara, como que estaba un maldocillo ahí, un Orbet maldocillo. Roby no me va a dejar mentir que a veces en el entrenamiento, ahí entrenamos juntos y de repente, como lo metí en el entrenamiento, se desaparece. ¿Tú qué harías si de repente se te desaparece a media cita? Vaya, hasta que te apareces, desde que te gané, nunca supe nada de ti. Hasta que te humillé, no supe nada de ti. Aquí anda, aquí anda. Aquí estoy. Sí, lo humillé y apenas se viene apareciendo. No, 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 hubo mucho trabajo, hubo mucho trabajo. Astrid. Si es a media cita, obviamente se me haría una falta de respeto, pero en el gimnasio, pues a lo mejor son momentos de break, o sea, tomar agua, la proteína, o ir al baño, lo que sea, ¿no? Que se levante y diga que va a ser su proteína y se vaya, ¿sí? ¿No hay problema? No, pues es una grosería que se vaya así sin avisar, de ese ahí o en otro lado y de cualquier persona. Pónganse de pie con todo y mascotas. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Vamos a ver qué pasa con este portal, que mira, uno es perrito y el otro es puerquito, pero uno es salchicha y el otro es cocino. Es casi lo mismo. Juan Carlos Acosta. Pues yo lo que pudiera rescatar de ese portal es que me pareciste una dama en tu actitud, aún y con preguntas un poco subidas de tono, como queriendo mover ahí un poquito la estabilidad del portal. Creo que eres una chica muy inteligente, independiente, me encantó que tengas las metas súper claras y que no necesites de alguien a tu lado para poder cumplirlas. Muy bien. Ariadna. Astrid, es muy importante que durante esta cita, si se da, evidentemente, estés muy consciente si es lo que tú estás buscando, porque yo llego a percibir que están un poquito en canales diferentes, están un poquito distintos. Yo a Norbert lo noto un poquito más inmaduro, por decirlo de esa manera, pero siento que tienen muy linda luz y si ambos quieren pueden hacer algo muy bonito. Elisa. Exacto, Norbert, yo te escuché como preguntándole qué es lo que a ella le interesa y bueno, ese es un gran comienzo, porque así puedes conocerla. Y Astrid, se ve que tú tienes una visión sana del amor y de lo que estás esperando de una relación, así es que espero que Norbert valore eso y si se van de cita, que funcione. Bebesita. Ay, ahorita que los escuché, ya sé de dónde sacaste las mañas de que voy al gym y regreso a la mañana. Ups, ya te cacharon. O sea, ¿a qué hora cierran el gimnasio, Norbert? ¿A la una de la mañana? A las siete, lo cierran. No, yo no estaba en la semana. No es cierto, no, eso es mentiroso. Desde las siete está cerrado. ¿A quién llegó a la una de la mañana? Según él fue al gimnasio, llegó a la una de la mañana. Ahí está Roby, que no me deja mentir. Hay que checarlo, hay que checarlo, hay que checarlo. Hay que checarlo. Igual que su dueño, Bruno, amaba la albondiguita y ahora anda atrás de cualquier perrita. A mí me mandó un mensaje, ahí dices que fue al gimnasio. Ah, yo le digo pues. Oski. Sí, de hecho, creo que te echaste solito la soga al cuello, Brandon, porque el otro día él te estaba defendiendo de Daniela, porque le preguntó a Daniela, oye, ayer fue al gym Brandon y él dijo no. Y después dijo, cuando vio su cara enojada, dijo, ah, no, sí, sí fue. Entonces ahorita estás traicionando a tu amigo que está donde te pierde. Están saliendo la luz. A ver, bebechita hay que darse cuenta, porque creo que mira. ¿Sí saben qué significa? Como que por ahí los cuernos, yo siento. ¿Cómo bien? ¿Están dando ganas de ir al gym? No, 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 no. Vamos. Está bueno el chisme de Daniela, hay que investigar ahí. Y a ti, amigo. Hay recompensa, investiguen. Ah, también, sí, no, yo sí la consigo. Oye, nada más, mi único consejo es no se vayan a hacer cochinadas, la verdad, la verdad. Un cochinito, nada más. ¿Qué va a suceder, mi querido Norbert? Brunito, ¿qué va a pasar? Pues sí, yo sí quiero cita. ¿Sí? Vámonos entonces de cita. Tenemos una sí, 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 sí. Tenemos una sí, 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 sí. Cita. Vámonos, muchachones. Ahí está Jocelyn esperando por su flechado de esta semana en la Frenzone. Muy ilusionada por encontrar el amor del bueno. Ya veremos, Jocelyn. Amigas, amigas. ¡Suscríbete al canal!